Ayer que no había comido No, vale Yo primero informar Por lo menos en su caso, señora, ¿cómo hacen para alimentarse en su casa? ¿Cuántas personas dependen de usted? En mi casa yo soy diabética, a ver, yo estoy aquí A que me pase lo que me pase Porque es que no tengo en mi casa nada Ni una harina pan ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas personas dependen de usted? No, mi hermana y yo Ella también tiene problemas de las piernas ¿Qué voy a hacer? Tengo que venir ¿Cómo han hecho en las últimas semanas para alimentarse? Dormir una noche en Mercal Para que le vendan una harina pan Esa es otra burla más En el Mercal del Core Uno hace la cola desde las 10 de la noche Para que el otro día a las 8 te vendan una harina pan Tantas horas para una harina pan ¿Tú crees que eso es lógico? Hija, a veces venden una harina pan A veces venden dos Yo me alegré cuando antes creí que iba a comprar cuando tumbaron los portones No tengo nada en mi casa ¿Cómo hacen por ejemplo para comprar los proteínas? Pollos, carne, pescado Olvida ¿Desde hace cuánto tiempo uno compra esos productos? ¿Hace mucho tiempo? Mira, ni una mantequilla, ni una salsa de tomate La mayonesa no porque la aprendí a hacer, gloria a Dios Y ahora lo que como es una harina pasada con mayonesa y guarapa Más nada ¿Tú crees que eso es comida? Y siendo diabética me estoy terminando de matar yo misma ¿Y cómo se cuida con el tema? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo se que medicamentos? Ahorita ando sin insulina Estaba buscando para comprar ahí en la farmacia la insulina Iba a tener las pedes de comprar insulina No, no hay ¿Y tampoco hay medicamentos allí en Farmapatria? No, tampoco hay ¿Desde hace cuánto no puede comprar la insulina en su casa? O sea, eso me lo consiguen ahora algunos amigos así que tienen contacto con farmacia Y me consiguen con un poquito, otra con otro poquito No tengo para yo inyectarme ¿Qué desarrollos estás haciendo con el tema de la diabetes? Digo, porque tiene que tener una alimentación muy cuidadosa No puedo hacer nada, hija Tengo que lo que Dios me ponga por delante es lo que voy a comer Más nada Tengo, y lo bueno que tengo ahora, como no tengo medicina para la circulación La amenaza de que me aputen los dos pies Estoy saliendo el color Se la saben que no se impula Ojalá y que el pueblo no se arrepienta, hija Que de verdad, así tan fresco como están allí Algunos que no están como yo Que yo sepa que están acá en allá y él sepa que están acá en aquí Porque no es justo Ahí donde era como antes Está puro de comida De todas las clases, hay espagueti, arroz, harina, pan Ahí hay de todo, aceite, aceite, todo Y eso está así El que llega a trabajar allá Le quitan el celular, se lo decomisan y lo meten para adentro Para que no... Para que no lleven Y le dicen adentro Lo que ves, no has visto nada ¿Y por qué cree usted que tienen esa comida? Ah, ah, pues echaría la culpa a la MU Porque la MU es el que se roba la comida Ellos son los únicos que comen Está bien, pues Anda, vete para el 88 Tengo un nieto trabajando allá Me dice, abuela Aquí puedo comprar más fácil una paca de harina pan En 25 mil bolívares Una paca de azúcar, una paca de esto Allá, todas de casa Las pacas de leche de casa ¿Cómo se van esos alimentos para allá? Para los depósitos de los chinos No las llevo yo Vendieron el tiempo, no hay nada ¿Por qué no hay más de la misa? Para decir, pasó toda la noche Y nosotros llegamos Dígame Dime una explicación ¿Por qué la voy? Ya, ya vamos a ir a la misma A ver qué es lo que está pasando Es una solución, queremos solución Yo no me quiero ir con mi casa Yo no tengo nada Porque no, yo sé que a ver Porque comida hay Comida hay Ahí sacan comida Bolsa de comida ¿Sabes qué me vamos a comprarla? Comprarla Yo no le tengo miedo a nadie A Cristo Solamente a Cristo Es así me da miedo Ahí salen las personas que trabajan Ahí salen con bolsa de comida Porque no la consiguen